¡Suscríbete! Se acaban las verduras en todo el mundo, lo escuchó bien, se acaban las verduras en todo el mundo Esta es una situación muy preocupante porque los niños no podrán crecer sanos y fuertes Los científicos aún no descubren por qué las verduras dejaron de crecer Estamos justamente aquí en un puesto donde se encuentran los últimos vegetales en todo el mundo Estamos aquí en el puesto del señor Chava Señor Chava, buenas tardes Buenas tardes, guarita ¿Me puede dar más detalles de esta situación de las verduras? Fíjese, efectivamente, la verdad no sabemos qué está pasando en todo el mundo Todas estas verduras, miren Todas estas verduras son las que quedan en todo el mundo Entonces, hacemos un comunicado a todos los científicos que a favor nos ayuden a encontrar una fórmula Oiga, los niños no van a crecer sanos ni fuertes Entonces, es una situación alarmante señorita, lo puedo decir y nos está afectando Ya lo escuchó muy bien, hacemos un atento llamado a todos los científicos del mundo Para que puedan crear una fórmula que ayude a que los vegetales vuelvan a crecer nuevamente Hasta aquí mi reporte, Joaquín Hasta aquí mi reporte, Joaquín Hasta aquí, es fácil, eh ¿Escuchaste? ¿Se oye? ¿Ustedes sacaron los vegetales en todo el mundo? ¡No! Hola, Blancitas Blancitas. ¿Cómo están? Yo soy Nicole Blancita y ella es... ¡Y juntas somos las Blancitas Kids! ¡Bienvenidos a nuestro canal de YouTube! Sinceramente, les invito a que se suscriban, dadle like y compartan. ¡Comencemos! Blancitas Blancitas, ¿qué creen? Se terminaron todos los vegetales del mundo. Pero Jess y yo tenemos una idea. Vamos a crear una fórmula para que crezcan de nuevo los vegetales. ¡Acompáñenme! Pero antes de esto, ¡a que cambiemos! ¡Listo! ¡Vámonos! Blancitas Blancitas, estamos en nuestro laboratorio creando la fórmula para hacer crecer los vegetales. Jessy, ¿me vas a ayudar? Sí, digo. Ok. Pásame en la azul. Gracias. Gracias. ¡Vamos, sí, sí, sí! ¿Qué es así? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasó? Creo que cometimos un error. ¡Qué chistosa te ves! Vente, vamos a cambiarnos. Lancitas, lancitos, se van a hacer un experimento. Lo tienen que hacer con un adulto. ¡Listo, lancitas, lancitos! Ya hemos terminado. Ahora vamos a sembrar los vegetales. ¡Vente, Jessy! ¡Listo, lancitos, lancitas! Estamos a punto de sembrar los vegetales. ¡Acompáñanos! Y así no te olvides de llevar a nuestro amiguito a redes. Lancitas, 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 para sembrar los vegetales ocupamos tierra, agua, semillas y, por supuesto, la fórmula. 型itos, lancitas. ¡Lancitas, lancitas, lancitas! Ya terminamos de sembrar las semillas. Ahora sí, a utilizar la fórmula ¡Listo! ¡Jesse, ahora nos da que esperar! ¡Vente! ¡Vamos a la casa! ¡Jesse! ¡Lo está pasando! ¡Lo está pasando! ¡Vocámonos! ¡Las zanahorias! ¡Vente! ¡Vamos a verlas! ¡Crecieron! ¡Loncitas, loncitas! ¡Ven cómo crecieron! ¡Bien grandes! ¡Wow! ¿Y qué tal si le echamos un poquito más de la fórmula? ¡Sí, sí! ¡Listo, Jesse! ¡Ahora vamos a esperar y nos toca y vamos a casa! ¡Halo! ¡Jesse! ¡Loncitas! ¡Jesse! ¡Loncitas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gessy! ¡Vamos al laboratorio para hacer otra fórmula y hacer chiquita la zanahoria! ¡Vamos! ¡Loncitos, loncitos! ¡Regresamos al laboratorio para hacer otra fórmula y hacer pequeña la zanahoria! ¡Gessy! ¡Apúrate porque la zanahoria está creciendo mucho! ¡Loncitos, loncitos! ¡Loncitos, loncitos! ¡Hemos terminado la fórmula! ¡Gessy! ¡Ahora sí a combatir la zanahoria! ¡Vente! ¡Loncitos, loncitos! ¡Por fin hemos creado la fórmula! ¡Mírenla! ¡Mírenla, jeringa! ¡Con esto la vamos a inyectar! ¡Sí! ¡Pero antes de eso, vamos a ver dónde está la zanahoria gigante! ¡Ahí está! ¡Vente! ¡Vamos a preparar la trampa! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Vamos a calender! ¡Gessy! ¡Vamos a preparar la trampa! ¡Loncitos, loncitos! ¡Ya hemos creado la trampa! ¡Ahora vamos a llamar a la zanahoria gigante! ¡Monstruo, no me atrapas! ¡No! ¡No! No se atrevesque siéntate de esto Quédate quieto Listo Lindi, ¿ya sientes que se despierta La gigante zanahoria ¡correle! ¡fuey! ¡Sí! ¡Acabarse! ¡Ya se puso chiquita la zanahoria! ¡Vamos! 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 ¡Córrele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya se puso chiquita! ¡Ya funcionó! ¡Sí! ¡Somos las ganadoras! ¡Somos las ganadoras! ¡Somos científicas! ¡Lonchitos! ¡Lonchitos! ¡Nuestra aventura ha terminado! ¡Recuerden! ¡No hagan una fórmula sin un adulto! ¡Y Jessy! ¡No! ¡La fórmula! ¡No, Jessy! ¡No, Jessy! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Déjale eso! ¡Córrele, corre! ¡No! ¡Córrele! 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 ¡No! 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 ¡ Gracias por ver el video.